En el Tramo 1, en Balancán, Tabasco, realizamos actividades para la construcción de obra de drenaje transversal, cuya función es conducir el agua a zonas seguras donde no afecte la estabilidad de la obra. En San Agustín, Chiapas, realizamos el colado de pilas para la construcción de pasos superiores ferroviarios. Estos permitirán que la gente se pueda trasladar de un lado a otro de la vía. Así, el tren no interrumpirá la conectividad entre comunidades. En Balancán, Tabasco, continuamos los trabajos de salvamento arqueológico de la mano de los expertos del INAH. Destaca la exploración de dos conjuntos arquitectónicos con edificios de mampostería y esquinas redondeadas. Tentativamente, por el material observado, consideramos que ambos podrían datar al menos del periodo preclásico tardío. En el Tramo 2, en Sibalche y Pomuch, Campeche, avanzamos con los trabajos de terracerías. Como la conformación de terraplén, actividad que consiste en levantar un terreno y formar un espacio adecuado para construir sobre él. En Santa Cruz, es el Chacán, progresamos con la conformación de subrasante. Esta capa va antes de iniciar con el subbalasto y balasto, etapa previa a la colocación de durmientes y el riel. En Chocho y Joctun, Yucatán, en el Tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos ferroviarios superiores. En el Tramo 4, avanzamos con trabajos de preparación del terreno para la plataforma de la vía. En la carretera Cantunil-Cancún, realizamos la apertura de nuevos frentes de trabajo con el levantamiento de la carretera antigua. En el Tramo 1, avanza la fabricación de durmientes en la planta instalada en el Triunfo Balancán, la cual generará 330 empleos y es de nueva generación traída desde China específicamente para el proyecto del Tren Maya. Se estima que la producción máxima se alcance en el próximo mes de mayo, con una producción de 1.500 durmientes por día. Los materiales como acero, grava y arena son comprados a proveedores nacionales. En el Tramo 2, se lleva a cabo la canalización de poliducto para la fibra óptica en Coben-Campeche, mientras en Pomuch se realizan trabajos de tendido y conformación del terraplén. En el Tramo 3, avanza la construcción de pasos vehiculares. En Becal-Campeche, se conforma la superficie de rodamiento por donde pasarán los vehículos, mientras que en Mashcanú-Yucatán se ejecuta la etapa de cimentación. En el Tramo 4, continúa el avance de la autopista y la vía férrea. Esta semana se colocó un primer tendido de vías para la llegada y movimiento de máquinas balasteras. Se trata de las primeras pruebas de resistencia para durmientes, así como para la colocación de vías definitivas, balasto y sujeciones. En Pistey-Yucatán, iniciaron los trabajos para la reubicación, construcción y modernización de la nueva intersección, que conectará al poblado con la Plaza de Servicios Chichen Itza y su edificio administrativo. También se ha dado apertura al tránsito vehicular en la nueva autopista de cuatro carriles, que se construye lateral al paso del tren. Con lo cual se brinda mayor seguridad y menor tiempo a sus traslados, a quienes viajan en la carretera Mérida-Cancún. En el Tramo 5 inició el reconocimiento de terrenos en la zona de Bahía Príncipe. Además, concluyó la entrega de rieles para el Tramo 5 Sur e inició el suministro en el Tramo 5 Norte. A partir del diálogo y el acuerdo, se determinó que en el Tramo 5, el Tren Maya transite sin pasar por la zona urbana de Playa del Carmen, para no afectar a terceros ni la actividad económica de la región. En el Tramo 1, continúa la conformación de terraplén a la altura del Poblado División del Norte, en Escárcega-Campeche, lo cual se realiza con maquinaria y materiales adecuados para garantizar la seguridad de los usuarios del Tren Maya. En el Tramo 2, avanza el suministro tendido y compactado de material de terraplén de calidad adecuada en la zona de Champotón. También sigue el trabajo de estabilización de terreno natural, a fin de que tenga la forma y consistencia óptima para uso de los materiales y conformación del terraplén. En otros frentes de trabajo, continúa la colocación de pasos de fauna y la preparación del subrasante. En el Tramo 3, se realizan adecuaciones del circuito eléctrico de media tensión a la altura del Poblado de San Bernardo, Yucatán, para evitar interferencias con el tren y darle mayor proyección al transporte de carga. En el Tramo 4, inició en Valladolid la construcción de la base de mantenimiento, que servirá para acopio de materiales y refacciones diversas para el tren, así como para el mantenimiento del material rodante cuando esté en operación. También se avanza en el salvamento de vestigios arqueológicos por medio de recorridos de superficie en campo y excavación. Hasta el momento, en el Tramo 4, se han encontrado 3,558 vestigios. De igual forma, se trabaja en 35 pasos ganaderos, de los cuales 3 son resultado de solicitudes de las comunidades. Para evitar inundaciones, cada uno de estos pasos contará con obra de drenaje transversal. Ya van 90,385 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México